Hoy les voy a enseñar a preparar una salsa macho. Uy, nomás, qué rico, mamita, para acompañar con totopos, con botanas. Ya se me decía que decías, mande. Salsa macho. ¿Qué ocupamos, mamita, para esos ingredientes? Pues, vamos a comenzar. Ay, alguien me echó cacahuate. Alguna niña por ahí. Ay, Dios mío. Mami, primero los ingredientes, ¿qué ocupamos? Primero que nada, vamos a echarle la jonjolí. Y vamos a estarle revolviendo. Aquí va a ir sin aceitito, nomás doradito. Para que se dore poquito. Para que se vaya dorando. Aquí son 100 gramos, nada más. Nos esperamos a que dore poquito. ¿Qué más ingredientes se necesita para esta receta, mami? Pues, acá están, mira. Chilitos, ajo, cacahuate. Sal, pimienta. Y el aceite, que viene siendo aceite de oliva. Con ese aceite se hace entonces, mami. Mira, vamos a aprovechar. Y aquí, miren, ya le eché su aceitito. Vamos a echarle los ajos para que se vayan dorando también. Ocho ajos, pero los partí, ¿eh? Para que se cozan bien parejito. Ocho ajos limpiecitos. Ah, ok, hasta picados, partidos. Sí, los partí para que se cozan parejito. Oye, mami, ¿el aceite tiene que ser un aceite especial o nada más? Claro, mijo, es aceite de oliva. Aquí está, mira. Ok, es más costosito, ¿verdad? Pero, pues, como te lo comes, casi, casi puro, ¿no? O sea, que tiene mucho, pues. No puedes usar uno corrientito, mami. Pues, a lo mejor, si no tienes en tu casa, pero hiervelo, no se lo eches así nomás. Ok. Porque este sí, hasta ya ves que te dicen que te lo tomes a cucharada, no sé, para qué es, pero aquí dice. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a esperar entonces a que estén los ajitos y el ajoncolí, ¿verdad? Sí, aquí le vamos a estar moliendo, ¿eh? Ya quedó, miren, ahí está doradito. Ya cambió un poco de color, ¿no? Ya, ya cambió, está doradito, ya lo vamos a sacar. Épale. Ay, Dios mío. Lo bueno que se desenfocó esta cámara. No se vio, no se vio. Aquí lo vamos a echar en este platito. Se tienen que ir dorando ingredientes por ingredientes, mami. Sí, mijo. Así va, miren. Ahí va. Y ahora sí vamos a aprovechar para ir echando los chiles ahora. Muy bien. Los chiles, ¿qué tipo de chiles son, mami? Es chile guajillo. Es chile de árbol. Ah, es chile de árbol y chile guajillo. Este es chile de árbol. Chile guajillo y leche y le vamos a echar cuatro chiles moritas. Ok. Pues aquí vamos a echar los chilitos. Comunos. De una vez. De una vez, dijo Andrés. Ey. Y se fue Andrés. Todito. Y ahí lo dejamos otra vez entonces para que se vea. Aquí lo vamos a ir dejando y aquí vamos a ir revolviendo. Está prendido el ajo, mami. Sí. ¿Segura? ¿Por qué? No sé, no sé. Es que estaba muy bajito. Ah, bueno. Está bueno, vamos a esperar entonces que esté listo. Este lo vamos a ir revolviendo porque no se deben de quemar. Ok. Ya está, miren. Así ya lo vamos a sacar. Igual, ya están listos los chilitos. Sí, no deben de quedar negritos. Deben de quedar así doraditos. Muy bien. Ahí van. Ay, ay, ay. ¿Y cómo van los ajitos? Se tardan más los ajos, ¿verdad? Sí, lo puse en bajito para que no se me quemen. Muy bien. Así está. Tienen que quedar doraditos igual. Y aquí vamos a echar el guajillo, miren. Ok. Aquí está. ¿En el mismo azitito que va quedando, mami? En el mismo y vamos guisando todavía, vamos a guisar todos los chilitos. Entonces, aquí los ajos lo vamos a apagar. Ya se apagan, ya quedaron bien. Ya, ya quedaron los ajitos. Vamos a ir sacándolos. Muy bien. Acá los vamos a echar, miren. Ahí va. Ahí está juntando todo, ¿verdad? Aquí va. Oye, mami, que yo creo que esta salsa macha la he visto por todo México, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo creo que esta salsa macha es infalible en todos los elotes, los esquites, los tacos, para los caldos, para todo, ¿es cierto? Es que también es bien, o sea, es buena para la salud, pues, en ese sentido también lo ven. Pues, ya ves, aquí siempre hay salsa macha. Sí, es cierto, mami. No, así a quién le encanta. A alguien le encanta por aquí. Entonces, esperamos a que esté listo. Sí, aquí lo vamos a estar revolviendo. Ahora. Aquí. Mucho cuidadito, que no se les queme. Muy bien. Ya están, miren. Ahora sí, otra vez para acá. Para cuá. Para cuá. Miren qué bonito está quedando. Miga su. Qué bonito se ve, ¿verdad? Sí, la neta sí. Ya me estoy enchilando y no los he probado todavía. Pues, vamos a seguir con estos chiles, los chiles moritas. Los moritas. Y otra vez, lo mismo. Igual, igual. Que no se les queme. Esto nomás es de que no se les queme, plebes. Porque ya saben que se amargan. No te tienes que desfilar tantito, ¿verdad? Aquí no queremos nada de amargura. Pura alegría. Pura alegría y diversión. Está bien, ahí lo esperamos tantito, ¿verdad? Sí, aquí vamos a estar. Y ya están, miren, de volada. De voladín. Pimpón, estuvo, ¿eh? No, no, no. Esto me necesita una foto, plebes, miren. Qué bonito se ve. Brilloso, ¿verdad? Claro, mira. Bonito de bonito. Vamos a echarle aquí el aceitito del ajo. Ahí es lo que quedó. Y vamos a echar los cacahuates. ¿Ya por último, mamita? Sí, fueron 150 gramos de cacahuates, plebes. 150. Y ahorita van a ver cómo los vamos a echar. Órale, pues. Aquí la vamos a estar revolviendo, que no se nos pase. Y así ya están doraditos los cacahuates, miren. Ya le vamos a apagar. Cambió de color, mamita. Doraditos están. Lo vamos a quitar aquí para que no se sigan cociendo. ¿Y luego, mamita? Y ahora vamos a seguir con el chilito este. Ahora sí, ahora sí que a juntarse todo, ¿verdad, mamita? No, más que esto, yo lo primero los voy a licuar para que queden bien licuaditos. Ah, primerito esos chiles que son los de árbol, ¿verdad? Sí, es que la otra quiero que quede así como más enterita. Más enterita. Más enterita, más amasajada. Diferente consistencia. Ajá, y esta me gusta que quede molidita. Oye, y esos chiles de árbol aquí, por ejemplo, los mochis casi no se usa tanto para las comidas, mami, ¿o sí? No, este sí, mi hijo. ¿Y se usa mucho? Sí. El que no se usa mucho, unos que mientan que, pues ya de otros estados, pues. Ok. Por ejemplo, el morita, como que es poco común. Es poco lo que se usa. Si vas a la tienda grande, no las encuentras, la verdad. Esto lo encuentras en el tianguis. Ok, ok. Y a veces. A veces. Pues aquí vamos a molerlo. A molerlo muy bien. Ahí le eche el aceitito con el que se cocinó y vamos a. Este sí va a quedar bien molidito, ¿eh? Bien molido, ¿qué? Ahí está. Y ahí quedó. Y listo, bien molidito, mami. Ahí está. Bien molidito, acá está, miren. Muy bien, nicas. Y si ustedes lo quieren, no lo quieren tan molito, también, Eva, a como uno. Le tienen que mover, mami. Sí, a como uno le vaya gustando, plebes. Acá está, ya la voy a pasear para acá. Ay, qué machina. Qué bonito se ve, ¿verdad? Y ahora vamos a seguir con el siguiente. Lo vamos a echar en la otra licuadora, que viene siendo esta. Aquí ya vamos a echar todo. ¿Qué primerito vas a echar, mami? Pues vamos a echar todo lo que está aquí. Y se preguntarán los plebes y las plebes por qué cambio de licuadora. Porque nos hemos estado dando cuenta que esta licuadora no muele tan bien como la chiquita, ¿verdad, mami? Ajá, es cierto. Yo pensé que esa quedaba bien molidito y no, no muele, la verdad. No muele tan bien, ¿verdad? No muele tan bien. Ah, pero la otra sí. Sí. La otra sí, bien molidito queda. Pues aquí estamos echando todo, mira. Ahí va. Ya se echaste todo lo demás, ¿verdad? Ya. Nomás falta, bueno, falta cacahuate. Cacahuate. Vamos a echarle aquí un tantito cacahuate. Unas cucharaditas. Unas cucharaditas. ¿Como cuánto de lo que ya pusiste? Casi la mitad. Y también de ajonjolira. Igual, casi la mitad. Igual, vamos a echar casi la mitad aquí. Ahí está. Todo va para adentro, plebes. Acá va, miren. Vamos a echarle aceite. Aceitito para que no quede seca. Ok. Acuérdate que esta es como líquida aquí, así que. Sí. Sí, la has visto, ¿verdad? Sí, ya la he visto. En todos los, donde están los celotitos y todas estas cositas. Los celotes, los tacos, todo. Pues vamos a empezar. Vamos a echarle tantita sal. Su, su, su. Su salecita, su punto de sal. Sí, aquí va, miren. Ahí está. Ahí échale a ustedes al gusto. Con pura mano. Y le vamos a echar, ¿eh? Con pura sal se amarra. Espérame, mijo, le vamos a echar tantita pimienta. Bueno, mucha. A ti te hubiera amarrado las manos, hijo. Para no comer tanto. Ay, sí. Y la mamita, ¿qué onda? Ya está atado, mira. Vamos a taparlo para allá. Ya para que se haga lo elegante y ya. Sí, acá está. Esto no lo voy a, no se va a moler tanto, ¿eh? Es poco. No tan molido como este, pues. Ok, ok. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y ahí quedó. Y ahí está, mamita. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Ahí nomás. De volada está quedando esto. ¿Qué sigue, mamita? Pues vamos a, vamos a sacarle eso porque. Porque se va con todo y aspas y aguas. Porque se va y están bien filosas. Eso sí, están bien filosas. Sí, eso sí. Pues aquí la vamos a vaciar. Con el que ya moliste al principio, ¿verdad? Sí, aquí está, era. No hombre, mami. Esta ya quedó más, más así. No quedó muy molida. No, que andas haciendo, mamita. Echa todo, todo, todo. Ay, como huele. Y ahora. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. ¿Qué va a continuación? Vamos a echarle estos cacahuatitos aquí. Porque no quiero que queden muy moliditos. Así nomás. A la otra, a la otra se la voy a hacer más completa. Otras más completas, plebes. Esa como anden, como traigan ganas. Sí, ahorita lo que había en la casa. Ok. Pero la otra, plebes, está completita. Y se ocupan varias, varias cositas. Ajá. Y hasta con el morcajete voy a salir. ¡Oh, imagínate! Van a ver. Esta nomás para que le den ganas de hacerla, para que miren que es bien facilita. Es bien fácil, va. Sí, como poquitos ingredientes. Hay muchas maneras de hacerla. Muchos me han dicho que con tus videos se les hace bien fácil ya la cocina, que antes no sabían. Ay, qué bueno. Pero como les explican bien facilito, dicen, hombre. Y yo, me sale bien rico y que no sé qué. No, ¿sabes qué? ¿Qué, mamá? A veces han llegado señores ahí conmigo, ahí en el... En el tiagre. Y dicen, señora, ¿qué crees? Me dice, mi esposa. Ahora me cocina mágica. Gracias a usted, me dice, esto me da pena. Sí, es cierto, dice la señora. Sí, qué chula. Con sus esposas. Pues aquí nomás le vamos a... Nomás, ya un poquito, ¿eh? A ver. Un poquitito. Aquí ni te voy a cortar. Ay, ay, ay. Ay, Diosito, qué rápido es esto. Lo vamos a batir. ¿Vueltita, vueltita? A ver, a ver, déjame batirlo así. Porque no quiero que se me... Que se te haga muy... Que se me muela todo, no. Otro ya, otro ya. Otro. Ay, Diosito. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Mucho es mucho. Bueno, aquí va. Mejor entonces como molcajeteado, ¿va? Es la consistencia. Es lo que le digo que a la otra con un molcajete se lo voy a... Pero ya sé que en todas partes no hay molcajete y ahora se los quise hacer así. De la forma más facilita, mamá. Sí, hasta nosotros batallamos para encontrar un molcajete, ¿no te acuerdas? Sí, sí me acuerdo, mamá. Es que sí, sí es. Aquí casi no hay. Es verdad. Ahí está. A ver, ahora es que habrá mucho, pero... Sí, pero aquí no. Ahí está, mira, ahí está, mira. Y le vamos a echar el ajonjolí. Acuérdense que le eché un poquito de ajonjolí en la licuadora y quedó uno aquí para afuerita. Pues miren, ¿cómo quedó? Así debe de quedar caldudito, mira. Ahí está. Perroncísimo. Ahorita la vamos a checar. Ahora sí tráete unas tostaditas o algo para probarla, mamita. Pórrele, mijo, vete por las tostaditas que ya la quiero probar. Y por el cocón. Eso que no falte. Que no falte. Vamos a probarla entonces. Bueno, pues aquí vamos a tener las tostaditas, ¿eh? Ya a probarlo. Aquí están, miren. Esa salsita, mamita, ira. Ay, nomás. Esa salsita la pueden echar en frasquitos. Y luego hasta para vender, mami. Ay, cuenta. Ahí la echaste ahí, pero miren. Está todo esto, ¿eh? Es que esta la aparté para mí. Uy, mami, está bien enchilosa, mami. Ya la probé. Sabes que a mí no se me hacen enchilosa. Ay, pues tú. Ahora sí que tú eres como la salsa, macha. Ok. ¿Qué tal, mami? ¡Ah, su máquina! Está bien rica, plebe. ¡Plebe! Ay, pues intenta. Además, vete por los celotitos, mijo. Unos celotitos, unos quites. Pues nos vemos en otro videito, mamita. Intente lo mismo, mami. Háganla, plebe. Sale bien rica. Vamos, hombre. Qué rico.